El complejo donde está entrenando Danubio, después de su gran victoria ayer en Jardines, que le agrega, bueno, una muy linda expectativa al cierre del campeonato. Nadia. Ya terminó el entrenamiento de Danubio y ya estamos con Nicolás Siri, que nos acompaña en el Polideportivo. Nico, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Vamos a contar porque antes de que hicieras la nota, tuviste que sufrir las gastadas de tus compañeros porque venías en el móvil en vivo al Polideportivo. ¿Quiénes eran los que más gritaban, que están por ahí escondidos? Vamos a mandarlos al frente. Bueno, era Lea Sosa, Jaime Mende ahí, y bueno, te estaban gritando ahí. Muy bien. Bueno, ¿cuándo te enteraste que ibas a ser titular en el partido antenacional? ¿Cuándo te lo dijo Leo? Bueno, el jueves subimos una práctica, donde hicimos un poco de fútbol y ahí me puso unos minutos, y después el viernes me confirmó que iba a jugar. ¿Y dormiste? La noche previa, decí la verdad, o muy nervioso. Y más o menos, un poco dormí. ¿Y quiénes fueron los compañeros? Porque hay varios experientes acá en el plantel. ¿Quiénes fueron los que más te hablaron? Los que más hablaron fue Sergio Rodríguez y Salvador Lichos. ¿Y qué te dijeron? Nada, que juegue, que sepa lo que hago y que me divierta. ¿Y Leo Ramos qué te dijo antes de salir a la cancha? Y básicamente lo mismo, que me divierta, que haga lo que sé hacer y eso. Aparte te viene llevando de a poco, porque en el partido que debutaste, que fue ante Fénix, un minuto te tocó. ¿Entraste y se terminó el partido? Sí, igual había debutado antes contra Boston River, que fue como media hora más o menos. Y bueno, de a poco me venga llevando. Ya te están, vas a hablar ahora con los compañeros que están en la mesa. Fede, Rodrigo, ya ahora se está escuchando a Nicolás. Bueno, Nicolás, primero felicitarte por el gol de ayer y contame un poquito cómo fue ese gol. Revivir un poquito para la teleaudiencia del polideportivo, esa emoción de pegarle y ver que la pelota entre y hacerle un gol a un grande en Jardines. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que fue una emoción enorme y que estaba muy contento de momento. Lo había dicho antes, casi me pongo a llorar de la emoción. Y nada, estaba muy contento. Bueno, aparte habías tenido una en el arranque del partido. O sea, participaste mucho de las jugadas colectivas del equipo, con mucha movilidad. Complicaste a los zagueros de Nacional, a Corujo y a Orihuela. ¿Te fuiste dando cuenta que a medida que pasaban los minutos estabas con mucha participación con la pelota? Sí, la primera me puse un poco nervioso ahí, porque era la primera que tenía. Y bueno, sí, me dio confianza esa, porque arrancar así es como un empujón. Y bueno, pues yo te he sido todo lo que se dio. Vi al final del partido que Leo Ramos medio que va cuando estabas vos y te mete como un cachetazo cortito, como diciendo bien guacho. ¿Qué te dijo Leo después del partido? Sí, me dio un cachetazo corto ahí y me felicitó por el partido que había hecho. Evidentemente Danubio está en una situación bastante caótica en la tabla del descenso. ¿Hubo alguna charla especial que te haya conmovido a vos y a tus compañeros previos al encuentro? ¿Para qué salían a matar? Porque la primera jugada fue un ataque de gol del equipo danubiano. Sí, nos habían dado una charla de presionar mucho, de dejar todo, porque era una final y todos los partidos que nos quedan son una final. Y tenemos que jugar así todos los partidos. Y bueno, eso. Bien, tenemos acá un técnico campeón uruguayo con Danubio, como decíamos, Gerardo Peluso. Gerardo lo tiene ahí a Siri. Hola, Nicolás, ¿cómo te vas? Gerardo Peluso te saluda por aquí. No, yo te preguntaría, ¿cómo es tu historia en Danubio? ¿Cómo llegaste a Danubio? ¿Quién te llevó? ¿A qué edad llegaste ahí al club? ¿De qué manera fue todo eso? Bueno, yo de chico jugaba en Bale Fútbol, en Main Alto. Y un captador, Jorge González, que está ahí en la escuelita todavía, me llevó a probarme y desde ahí quedé. Y bueno, acá estamos. Bien, o sea que llegaste al club desde muy chico. 16 años, ¿notás la diferencia, no sé, en la cancha? A ver, ayer te vimos absolutamente normal. A veces uno puede tener el físico más desarrollado y de repente, bueno, puede pasar desapercibido. Pero jugás contra tipos de 25, 30, 35, alguno más. ¿En qué notás la diferencia? Más que nada, en el cuerpo, en el físico, a veces me quedo un poco corto y eso, más que nada. ¿Te duele la cabeza? Me estoy acostumbrando poco a poco. ¿Te duele la cabeza? No, más o menos, ya se me pasó. Me dieron cuatro puntos y... ¿Cuatro puntos te dieron? ¿Pero qué fue, un golpe casual o un golpe que, viste, que te tiraron el golpe? No, me parece que fue casual, pero... Nicolás, ¿cómo lleva el grupo en la interna esto de remar hasta el final con el tema del descenso? Además, ayer ganó Deportivo Maldonado, que es un resultado que a ustedes no les sirvió. Porque, a ver, en un extremo, en una punta, están todos los chiquilines nacidos en la cantera de Danubio, como vos, que tenés 16 años. Después hay jugadores también de experiencia, como Sergio Rodríguez, como Salvador Hichazo, Fritzler, pero todos bajo la misma coyuntura de tener que pelear con el tema del descenso hasta el final en un club que no está acostumbrado, que hace 50 años que está en Primera División. En la interna, en el día a día, ¿se habla de eso o no se toca el tema? Y se habla, sí, se habla un poco. Estamos todos muy unidos, queremos sacarlo todo adelante y ojalá que se dé. Muy bien, te mandamos un abrazo, felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, nadie.